Voy al contenedor, vamos al contenedor central del juguetón, nos acompaña Olga Rincón, administradora nacional de ventas de Estafeta Mexicana S.A. de C.B. y Mario Navarro Saldívar, ¿verdad? Asistente de dirección general de Estafeta Mexicana S.A. de C.B. con grandes donativos y el mejor donativo es que vengan todos ustedes y además tan animados y caracterizados para la época. ¡Bienvenidos a uno! ¡Qué gusto verlos! ¡Bienvenidos, Jess! Pues sí, señor Rarralda, vienen con toda la actitud navideña y también mencionar... Se les nota, se les nota. Exacto, mencionar todas las formas en que ellos han apoyado, voluntariado, hablábamos también de las guías, la donación de los juguetes. Exacto, Olga, pues dedícanos unas palabras mejor. Se la han rifado con nosotros y creo que traen preparada una coreografía, ¿no? Sí, nos vamos a reír. Oye, ¿cuál coreografía? Pero bueno, tranquilo, 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 es broma navideña. Muchas gracias por el espacio, estamos súper orgullosos de volver a pertenecer por sexto año consecutivo a este maravilloso evento y todos los que nos faltan y bueno, nos podemos seguir sumando a lo que ustedes necesiten porque siempre donar para una causa noble es parte de lo que Estafeta vive. Mil, mil gracias a toda la familia de Estafeta Mexicana de C.A. de C.B. porque ellos son expertos en su materia, ellos son triunfadores en lo que hacen, pero como equipo hacen su propia colecta. Esto hay que enmarcarlo. Hay colectas que hacen las empresas y otras que hacen los compañeros, ¿no? Como sucede muy, muy a menudo. Oigan, no sean gachos, no bajen todo porque hay que llevarlo a la... Ya lo vi, ya lo vi, vuélvanlo a subir, vuélvanlo a subir. Porque, no, es que me encantaba, sí, va para arriba, va de regreso, todo el cabello. Calle, hace 20 años bajaban todos los trailers y nos quedábamos todos bien contentos así en el centro, en el periferio. ¡Guau, qué padre se ve! ¡Adiós, Isil, el trailer! Y después eran vueltas y vueltas de nosotros, cargue, cargue. Oye, ya los vi, en serio, y el público ya los vio. Perdón que no los bajemos todos, esa pequeña muestra que traen ustedes está padrísima. Gracias, porque después ustedes me entienden de lo que hablo. Hay que volver a cargarlo, hay que llevarlo al terreno, hay que... No, hombre, no, 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 estoy economizando tiempos. Oigan, pero el orgullo de tener aquí a ustedes como representantes de la familia de esta feta mexicana nos llena de alegría en Televisión Azteca y en el foro de A Quien Corresponda. Un placer. Gracias por motivar a toda la gente. No, hombre, gracias a ustedes por permitirnos el espacio y por siempre ser parte de nuestra familia. Esto es su casa, pero oigan, vamos a hacer un trato para el próximo año. Si van a venir caracterizados y todo, traigan una coreografía, yo sé lo que les digo. Claro que sí. De aquí al estrellato. Cuenta con ella. Cuenta con un fuerte abrazo de todos nosotros y nuestro agradecimiento. Gracias a esta feta mexicana S.A. de CB. Gracias, Jess. Muy amable. Me encanta porque además cuando la gente se anima y se pone así, nos ponemos gorro, nos llevamos la chamarra, hacemos... Contagian la actitud. Contagian, sí, contagian la actitud y además en las empresas, en oficinas de gobierno, porque aquí decimos a mucha gente de oficinas de gobierno, por ejemplo, algunos alcaldes o presidentes municipales, le llaman a su gente y le dicen, oigan, quiero participar en el juguetón. Le echamos la mano, lo hacemos cada quien trae un juguete o cada quien pone una lanita, vemos cómo lo hacemos y ya cuando se hace, ¡pum! A funcionar. Así es. Y eso es padre, me gusta. Un, regalo una sonrisa, ya empezó el juguetón. Un, regalo una sonrisa, para alegrarte el corazón.